La esencia de los Superlitio, un grupo que se genera en Cali, Colombia, que juega con la electrónica, obviamente como cualquier grupo de hoy, pero que también tiene una esencia muy latina. Hablemos un poquito de qué es Superlitio. Superlitio es una mezcla group, ante todo, que maneja es rumba y va con muchas raíces negras. Le gusta mucho el funk, nos gusta mucho el reggae, el show, hasta la misma salsa. Ya que venimos de la capital de la salsa, ahí la metemos. El nuevo trabajo de nosotros está incluido en esta parte salsera, que nos salió a la raíz. Hemos tenido cambios durante la historia de Superlitio. Nosotros tenemos dos discos, dos CDs independientes. Estamos tocando desde el 97, girando por Colombia. Comenzamos haciendo una cosa más disco, más purista. Ahora está más negra, hay más folclore, hay loops latinos, hay palabras en spanglish. No sé, se machacan los idiomas, se busca más un groovy, una fiesta, como que se vuelva Superlitio, un toque más mundial. Ya no es solamente un grupo de rock latino, sino que tratamos de hacer música mundial. Sí, estamos rompiendo las lenguas también, como tratando de darle no solo el contexto que necesita tener, digamos, una palabra o una cierta frase en determinado sitio, sino como más bien es que suene bien en determinado momento y que tenga también todo un contexto con respecto a la canción. Exacto. Bueno, las comparaciones son odiosas, pero habrá gente que les habrá dicho que hay algo de amigos, como de amigos invisibles, un poquito la onda. ¿Sí? ¿Alguien les dijo eso? ¿O soy el primero? Sí, lo que pasa es que la gente latina identifica el disco con los amigos invisibles, ok, pero nosotros sí tenemos algo de amigos, o también de Yamiro Cuay, si quieren decirlo, de todas las bandas de Funky de los años 70 y de los comienzos de los 80, y de toda la onda negra. Igual aquí en New York muchísimo hay. De todas maneras, sí, siento que nosotros estamos muy influenciados por muchos grupos latinoamericanos, no solo amigos, también, digamos, así, pues no sé, Todos Tus Muertos, hace muchas cosas dentro de nosotros, los grupos con que hemos crecido, ¿no? Yo creo que eso sí también nos mantenemos cambiando, ¿no? Eso es lo que hice primero, hice segundo, y ahorita lo que estamos haciendo todo es diferente, estamos cambiando mucho, o sea, no estamos casados con ningún ritmo. Ni con ningún género, tampoco. Ni con ningún género.